Así se observaba el socavón en los primeros días y así es como se encuentra. Lo que inició midiendo 5 metros de diámetro, hoy mide 110 de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Gobernación. En Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan Cebonilla, la población continúa angustiada por el crecimiento de este agujero, que en solo nueve días aumentó su dimensión en más de 100%. Pues ahora sí que nunca se ha visto ese tipo de cosas, pero sí es algo preocupante. Pues sí. ¿Por qué les preocupa? Pues porque se está hundiendo más. Claro. Sí, puede llegar más. El perímetro de seguridad aumentó en 30 metros para tener un total de 630 metros a la redonda. Esto para evitar que la población se acerque a este sitio, ya que es considerada zona de riesgo. Sí, al interior del socavón, que no impacta las dimensiones actuales, están en una dirección noroeste-suroeste. Mientras tanto, los geólogos del Instituto Politécnico Nacional continúan realizando estudios de geofísica, química del agua, hidrogeoquímica y densidad de probabilidad de lluvia, para integrar los resultados y conocer el origen de este desperfecto en la tierra. Con imágenes de Oscar Martínez y Van Borges, Azteca Noticias.